A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en la patano y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en mona kutelide. A la chusano le doy la patane, y en mona kutelide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!